Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a hablar sobre la electrónica que utilizamos para las impresoras 3D Open Source, en mi caso para la Prusa Iteración 2. Pues, existen varios tipos de placas. Claro, esto es Open Source, entonces cada uno hace sus placas, están disponibles los esquemas y la gente las va modificando y las va mejorando. Pero, básicamente, existen dos grandes familias. Por un lado está la RAMS, que es esta que tengo aquí a la mano. Y por otro lado está la Sanguinololu. Las RAMS se caracterizan porque en realidad son unos shield, unos escudos de Arduino. Tiene por un lado la Arduino Mega y por otro lado el escudo, o la RAMS, que es la que se pone encima. La Sanguinololu es básicamente lo mismo, pero todo integrado en la misma placa. Lleva un procesador no tan potente como el del Arduino Mega y por eso la placa es un poquito más pequeña y es más barata. Bien, pues, aquí en el escudo de la RAMS podéis ver que esta es la RAMS 1.2, es de las más antiguas, pero ahora mismo la última es la 1.4, pero posiblemente la que os compréis, la que venden ahora, pues es la 1.3. Pero la idea es la misma para todas. Aquí podéis ver que hay cuatro drivers de potencia para los cuatro ejes de la impresora, que son el eje X, el eje Y, el eje Z, que lleva dos motores, y el extrusor. El extrusor, que es el que echa el plástico, se considera un eje más de la impresora. Luego, por otro lado, lleva dos MOSFET, este de aquí y este de aquí, que este es para calentar el extrusor y este es para calentar la plataforma caliente. Y como la plataforma caliente tiene un consumo bastante alto, de unos 11 amperios, pues le tengo puesto aquí este disipador. Yo recomiendo que este disipador lo pongáis siempre, solo es necesario en el MOSFET de la base caliente, porque los podéis quemar. De hecho, yo ya he quemado dos, entonces conviene ponerlos. También veis que tienen disipadores los drivers de potencia, que se llaman Pololus, y que son unos integrados que vienen aparte, que luego tú los insertas en tus RAMS. Pues ahí tienen también un disipador, que en este caso es opcional. Más adelante veremos cómo ajustar la corriente, mediante este potenciómetro chiquitito de aquí, cómo ajustar la corriente para que el consumo sea mínimo y no sean necesarios los disipadores. Pero bueno, en cualquier caso, si ya los tienes, pues bueno, ¿por qué no ponerlos? Esta placa además tiene aquí un conector para alimentarla a 12 voltios. La electrónica, el micro, se alimentan por color 5 voltios del USB, pero la potencia, los motores paso a paso, el extrusor y la base se alimentan por estos 12 voltios de aquí. Es importante que esta placa normalmente te la venden sin soldar, y tú te la tienes que soldar. Pero no tengáis miedo, porque en realidad, esto que es lo más complicado, que son los Pololus, ya te vienen soldados, y tú lo único que haces es soldarle los conectores y luego la pones aquí. Así que básicamente la RAMS es una placa que solo tiene conectores, tiene conectores, unos pocos elementos discretos que se sueldan muy fácilmente y lo podéis hacer sin ningún tipo de miedo, aunque nunca hayáis soldado nada. Como recomendación, yo creo que es interesante que el MOSFET de la base caliente, el que lleva el disipador, no lo soldéis directamente a la placa, sino que pongáis antes un conector hembra de pines, un zócalo de 3 pines hembra, de manera que el MOSFET lo podáis poner y quitar. Porque imaginaos que el MOSFET se os rompe por alguna historia, a lo mejor el disipador no lo habéis puesto y se os ha roto. Bueno, pues fijaos, poniéndole el zócalo, pues es muy fácil reemplazarlos, compráis uno nuevo y lo reemplazáis. En este tutorial nos voy a enseñar cómo se suelda, solo quería haceros una breve introducción, y así que esto es todo, y continuamos con la construcción de nuestra prusa iteración 2.